Durante la pandemia se ha puesto de manifiesto la necesidad de atender a nuestra salud mental y de atenderla a través de profesionales que nos ayudan a vencer estas cuestiones. Para hablar sobre salud mental, sobre psicología, nos hemos venido hoy hasta IBI para conocer a una gran psicóloga, para conocer a Úrsula Perona, especialista además en psicología infantil, que los niños también y niñas durante este tiempo se ha intensificado de alguna manera también esta situación con ellos. Primero de todo, Úrsula, gracias por abrirnos las puertas de tu despacho. A vosotros un placer, Joan, poder hablar un ratito con vosotros. Bueno, no sé si lo que he comentado, Úrsula, se ha vivido así o la gente ha sido consciente de la necesidad de tener una buena salud mental durante esta situación de pandemia. Pues mira, lamentablemente, porque ha sido por una mala causa y yo creo que una de las cosas que hemos aprendido de lo positivo que ha podido tener la pandemia es precisamente eso. Porque como ha sido una situación que nos ha llevado al límite y ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros, hemos visto la necesidad que teníamos del apoyo psicológico. Parece que es algo que ya damos por normalizado y no es así. Muchas personas tienen prejuicios, no saben exactamente en qué les puede ayudar un psicólogo, muchos piensan que tienen que estar muy graves o tener una patología grave para poder acudir. Y todo eso creo que ha salido a la luz y ha desmitificado muchas cosas gracias a esta situación. Yo pienso, no sé si estarás de acuerdo también, que de alguna manera la salud mental y tratarnos y hablar está de alguna manera estigmatizada por ciertas cuestiones. Y como has señalado, bueno, pues no es necesaria una patología para ponernos en contacto. Yo siempre lo comparo o se compara en general con, bueno, si yo tengo un dolor en un determinado lugar del cuerpo, pues voy a acudar al médico. Pues yo pienso que la mente también necesitamos ponerla en forma. Claro, hay dos enfoques de la psicología. Uno, la psicología para curar la patología. Es decir, tengo una depresión, tengo un trastorno de ansiedad, voy al psicólogo. Y hay otra visión que cada vez, por suerte, está más generalizada, es la psicología como crecimiento personal. Como me voy a conocer mejor, voy a sacar lo mejor de mí mismo, voy a pulir aquellos aspectos en los que creo que puedo mejorar. Con lo cual, esta visión es súper enriquecedora. Al final, cuidamos mucho de nuestro físico. Vamos al gimnasio, hacemos deporte, el sol, la buena alimentación. Pero, ¿y la mente? ¿Cómo cuidamos nuestra mente? Por dentro nos necesitamos. Con lo cual, eso, gracias a Dios, está cambiando. Y ahora, sobre todo en la gente joven, es muy curioso, hay una normalización increíble. Incluso les parece algo necesario, constante, asumido como que lo van a necesitar a lo largo de la vida. Y me parece muy positivo, la verdad. Sí, la verdad es que será, bueno, se construyó una sociedad, yo pienso que más sana mentalmente, que también es importante. Es que lo hemos dejado, no se ha prestado, pienso que hasta ahora, la atención necesaria a la salud mental. Ahora sí que está, bueno, desde los colegios, desde la educación, se está incidiendo también en la inteligencia emocional, en la importancia de atendernos también por dentro. Claro. Mira, las últimas cifras, y son antes de la pandemia, ahora habrán empeorado, de la Organización Mundial de la Salud nos avisan de que en torno a 300 millones de personas en el mundo están sufriendo ahora mismo depresión. Y eso solo son los diagnosticados, es decir, los que han ido a un médico, les han dado el diagnóstico, la pastilla, el tratamiento tal. O sea, que la cifra real será muchísimo más amplia. Trastornos de ansiedad, 60 millones de personas. Ahora mismo, la primera demanda es por salud mental, muchas veces a la cabeza de otras patologías. O sea, esto es alarmante. Aquí hemos descuidado, efectivamente, porque nuestro estilo de vida nos está llevando a una situación en la que convivir con el estrés, con la ansiedad, con carencias afectivas, porque estamos cada vez más solos. Pues bueno, estamos viendo que la evolución en muchos aspectos nos favorece, pero quizá en la salud mental no. Sí, bueno, coincido contigo. Te quería preguntar si crees que la sociedad, de alguna manera, a este ritmo, nuestro trabajo, nos incide aún más en estas cifras que acabas de señalar, que son alarmantes, pero que se puede poner solución y que está de nuestra mano, que no hay, bueno, pues eso, que hay que continuar trabajando y ejercitando nuestra mente y ayudándonos, que para eso están, siempre también lo recomiendo, el hecho de los profesionales, que se acuda a los profesionales, que para eso están. Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que no tenemos por qué vivir sin esa sensación de bienestar, de felicidad y de plenitud. Es como que damos por bueno vivir como estresados, en desasosiego, bueno, pero tal. No, 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 es que se puede estar bien. Y se puede estar bien en esta sociedad, pese al ritmo de vida, pese al estrés. ¿Por qué? Porque tú trabajas la manera en que afrontas esto y la manera en que te afecta, en que te impacta. Tenemos muchísimo más poder del que creemos para construir nuestra vida y para vivirla de una manera plena. Entonces hay que tener una visión constructiva de uno mismo, me voy a construir, me voy a trabajar para vivir lo mejor posible porque puedo hacerlo. Pero a veces, claro, efectivamente necesitamos ayuda, igual que yo necesito ayuda, como tú decías antes, para ir al fisio, si me he hecho una lesión o siquiera tal, pues para esto también. Sí, hay que aconsejarse por profesionales para que, porque bueno, también las redes estamos un poco inducidos, ¿no?, a estar todo el día conectados a las redes y siempre nos llegan determinados mensajes que no siempre son buenos. Yo por eso aconsejo la acudir a personas que tienen, bueno, una trayectoria, una experiencia y evidentemente una formación. Porque, bueno, ahora rápidamente en Google podemos consultar. Me siento, no sé qué, y enseguida se dan unos consejos. ¿Piensas que tenemos que reflexionar sobre eso? Yo creo que las redes sociales, como todo, tienen muchas cosas buenas, pero también tienen muchas cosas negativas. En este caso, en cuanto a salud mental, está la psicología del tip, que yo llamo, ¿no?, con una frase te arreglan la vida. Con unas expectativas que te crean de cómo debe ser, no sé, por ejemplo, tu maternidad, te hunden en la miseria, porque dices, bueno, pero si la mía no es así, yo no me siento así. Es decir, tenemos que aprender a tener un pensamiento crítico con la información que hay en redes sociales y ser capaces de analizar la fuente. ¿Esto viene de una fuente fiable o es una cualquiera que me está aquí dando consejos sobre salud mental? Porque muchas veces no lo verificamos, lo damos por válido. Lo damos por válido igual, sí. Y luego saber para qué te usas esa información. Porque yo, por ejemplo, un libro de autoayuda te puede servir para ciertos aspectos, pero no puedes sustituir una terapia en el caso de que te haga falta. Entonces, bueno, vamos a ser críticos y vamos a ser selectivos. Y entonces utilizaremos las redes sociales, que pueden ser positivas, a nuestro favor y no a nuestra contra. Bueno, qué importante el ser selectivos. Pienso que en esta sociedad nos ha hecho de una manera que no discernimos, ¿no? Damos todo por bueno y no nos hemos hecho críticos y críticas. Y pienso que es muy necesario porque tenemos, pienso que en la sociedad que estamos viviendo la mayor información que ha tenido el ser humano tan rápidamente y eso para nuestra mente también nos debe afectar. No sé, pienso. Pues nos afecta y mucho. Tenemos una... Bueno, primero que hay un falso mito, ¿no? Utilizamos solo el 10% del cerebro y parece que tenemos una capacidad ilimitada. No, 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 vamos a ver. El Neardental, imagínate allí, en la hoguera y tal, cazaba una hora al día, el resto del tiempo se dedicaban allí a reírse y a quitarse los piojos unos a otros, ¿no? Ahora estamos... Y tenían tres estímulos. El tiempo, si iba a llover o no, guarecerse en la cueva, ojo que no viniera un león y me comiera... Ni me coma. Y ya está. Ahora solo... O sea, los últimos estudios han estimado que solo en inputs publicitarios, ¿vale? De estímulos publicitarios, recibimos más de 3.000 al día. Imagínate la cantidad de información que procesa nuestro cerebro. O sea, estamos... Nuestro cerebro está saturado de información. Saturado. Y eso es uno de los elementos que está influyendo en el estado de ánimo. Porque no podemos digerir. ¿Cuánta? Claro. Por eso es tan importante, por ejemplo, ir incorporando en nuestra vida la meditación, la relajación, el contacto con la naturaleza, ¿no? Salir, ser capaces de salir de toda esa sobreestimulación sensorial en la que vivimos, la desconexión tecnológica, tener algunas horas cada día de apagar realmente el teléfono, pero no apagar el teléfono para coger la tablet. ¿Qué? No. De verdad, desconectar la mente de todo eso. Bueno, qué importante... Bueno, gracias, de verdad, por estas palabras, porque pienso que hay que incidir que la sociedad tenemos que cambiar, la tenemos que cambiar nosotros, empezar por nosotros, con todo este trabajo y continuar aconsejándonos, bueno, leyendo, como bien se ha dicho, y como bien has dicho, un libro de autoellido puede ayudar, pero vamos a discernir también quién es, vamos a encontrar la información, busquemos, trabajemos un poco... No sé, nos hemos convertido en una sociedad muy pasiva, no sé, no sé si es la palabra pasiva, no sé, no sé, es una reflexión que te... ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué solo hacemos? Mira, somos pasivos y somos grandes consumidores, necesitamos consumir de todo y, por ejemplo, también consumimos esa psicología del TIP que te decía, ahora parece que el que no sigue 20 cuentas de psicología, 40 cuentas de nutrición, para tal... Dios, qué estrés. A lo mejor no necesitamos toda esa información, a lo mejor podemos escucharnos a nosotros mismos, mirar para adentro, pedir consejos, esto es una cosa también muy curiosa, lo de pedir consejo a otro, ahora tiene mala... No se ve bien. No se ve bien, es que a mí nadie me tiene que decir, es que yo no quiero la opinión si no la pido, pero bueno, todos necesitamos opiniones de la gente a la que valoramos, de nuestro entorno, no solo opiniones de un desconocido que me está colgando cosas en una red social, ¿sabes? Yo sí creo que estamos... Sí, estamos un poco eso, como... Individualizados. Sí, pasivos, porque es muy fácil recibir información de esta manera, no tengo que hacer nada, solo tengo que ir así, pasando el móvil. Es muy curioso, pero bueno, hemos de reflexionar para vencer, porque todo esto es lo que nos provoca, entre otros muchos factores, bueno, pues no tener una salud mental equilibrada. Bueno, hemos hablado un poco de nosotros, de alguna manera, pero yo sé que tú eres especialista en psicología infantil, y ¿cómo han pasado? Todo esto, ¿cómo afecta a los niños y niñas? Porque yo pienso que ellos, bueno, se están construyendo aún, ¿no? Y no sé, no sé cómo afecta, soy un gran desconocido, un gran ignorante sobre este tema y me gustaría, bueno, pues descubrir. Pues mira, no hay demasiados estudios, no ha dado tiempo, porque es tan reciente, ¿vale? Pero mi impresión, que es una impresión basada pues en mi clínica, en los pacientes que veo, en la experiencia. La población infantil en etapa preescolar y escolar creo que es la que menos se ha visto afectada, ¿vale? Primero porque son más pequeños, menos conscientes, están muy bien en casa, por ejemplo, el confinamiento, pues la mayoría de críos estaban felices, allí en casa todo el día coloreando, con toda la familia, ¿no? ¿Sabes? Encantados, encantados más o menos, pero bueno, no les supuso un trauma. Ahora, los adolescentes y la primera juventud yo creo que esos son los que de verdad van a pagar el precio, porque los mayores también tenemos otros recursos, hemos hecho como un kitkat en nuestra vida durante lo que ha durado esto, pero ya habíamos vivido muchas cosas y retomamos, ¿no? Pero para el adolescente y el joven se le han robado unos años o año y medio ya llevamos, de experiencias que nunca van a volver, o sea, tú tienes 15 años solo una vez, 43 o 44, no hay diferencia, pero claro, son años críticos en los que o te gradúas o no te gradúas, ¿sabes? Te sacas el carnet del coche, no te lo sacas, o no te lo sacas, o como me decía el otro día un adolescente, me decía, es que yo tenía 15 años la cría y me decía, es que a mí me gustaría vivir mi adolescencia, no sé, tener mi primer novio sin mascarilla, darme mi primer beso sin mascarilla, es que no me puedo dar ni... Y claro, sin miedo al contagio, que estás haciendo algo mal, claro, imagínate el impacto, ¿no? Además, en una edad en la que lo social es lo más importante, o sea, en la adolescencia, el estar con el grupo, poder salir, experimentar, hacer cosas nuevas, forma parte de esa etapa, toda la exploración y eso se les ha privado, entonces, ¿quién está manifestando más síntomas? Por ejemplo, yo he visto un aumento espeluznante, de verdad, que da miedo, en los adolescentes, depresión, ansiedad, autolesiones, tentativas de suicidio, o sea, unas cosas graves, estás hablando... Estás hablando... Yo lo de venirte las nenas con cortes aquí y aquí, esto nunca lo había visto con tanta frecuencia hasta ahora, y eso es una manera en la que expresan el malestar tan profundo que tienen, entonces, yo creo que a quien más ha impactado es a ellos, ¿qué podemos hacer o qué pueden hacer? ¿Qué aconsejas? A ver, hay una parte... Es complicado, claro, es complicado, hay una parte en la que no podemos hacer nada, hemos vivido una pandemia, la hemos vivido, eso está ahí, pero lo primero, el cuidado de esa salud mental adolescente, el mínimo síntoma de nuestro hijo porque son años críticos y se puede cronificar ese trastorno de ansiedad no atendido, esa depresión, es decir, no ningunearlo, no, cosas de la adolescencia, eso es porque... Sí, ya se te pasará. es que todos los críos en la adolescencia ya están alterados, están... No, 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 si tú ves ciertos síntomas, por favor, consulta con un profesional porque lo que ahora, en unos meses de tratamiento tal, se puede reconducir, puede llegar a convertirse en algo crónico y a tener un impacto muy negativo, no ninguneemos porque sean adolescentes o niños, sus emociones, cómo están experimentando esto, yo creo que eso es lo más importante y luego como padres o como educadores ser como muy conscientes de que están pasándolo mal y de que muchas de las cosas que vemos tenemos que ser más pacientes, más flexibles, más empáticos, efectivamente, un poquito más tolerantes, más manga ancha, bueno, porque han vivido una situación que les ha provocado mucho miedo cuando aún son muy inmaduros para gestionar las emociones, no tienen recursos. Claro. Sí, ser más comprensivos en esa situación, empatizar, que no empatizamos, claro, estamos todos los males que ya tiene nuestra sociedad encima reflejados en ellos porque claro, si no vemos lo que le pasa al vecino pues tampoco vemos lo que le pasa a nuestro hijo o a nuestra hija, no le damos valor, no le damos importancia porque no atendemos a nuestra salud mental, tampoco atendemos a los demás y claro, es toda una rueda que tenemos que cambiar porque bueno, yo no me lo había planteado pero sí que es cierto que claro, nada de sociabilizarse, básicamente estamos encerrados en casa entonces, bueno, y es muy problemático la verdad, bueno, pero se le puede poner lo que decimos, vamos a ponerle atención, poner la marca donde toca, el foco donde toca y bueno, pues eso, pues intentar poner la solución posible a lo que podemos solucionar porque evidentemente la pandemia no depende de nosotros mismos. También quería hablar, porque bueno, ya que estamos, de este, bueno, de tus diversas facetas, Úrsula, porque bueno, aparte del tratamiento, de tu profesión en sí mismo, pienso que hemos hablado de las redes como buen mecanismo para difundir, pienso que tú has sido durante todo el tiempo que llevas con tu canal y en todas las, desde YouTube, Instagram también, pues bueno, la gente te puede seguir y puede escuchar esos mensajes. ¿Piensas que ese también es un camino bueno para la psicología y para darle la importancia también para que la gente reflexione? A ver, yo siempre he pensado que la información tiene muchísimo valor, sobre todo cuando se puede ofrecer de manera gratuita. La psicología, por desgracia, es un bien para unos privilegiados porque tiene un coste en España elevado. No todo el mundo puede permitirse una terapia. Me parece muy buena reflexión. Sí, además a nivel de la sanidad pública apenas hay psicólogos, o sea, estamos a la cola de toda Europa en el número de psicólogos por número de habitantes. Con lo cual, muchas personas, aun queriendo, no pueden acceder a un servicio de salud mental. ¿Sustituye un vídeo de YouTube a una terapia? No. Pero puede ayudar en algo. Es un granito de arena. Tú no imaginas la cantidad de mensajes que yo recibo de gente que me dice pues mira, gracias a ver tus vídeos o tal, pues me ha servido para esto o lo otro o para darme cuenta de que a mi hijo le estaba pasando tal cosa y entonces poder pedir ayuda y sobre todo de países donde todavía esto se complica más. O sea, yo tengo muchísimos seguidores de Sudamérica, por ejemplo, y allí, si aquí estamos, claro, me sigue gente de todo el mundo, pero Sudamérica, por ejemplo, que son países con unas condiciones muy complicadas y un nivel de pobreza muy elevado. Adolescentes que me llaman o me escriben es que mira, pues yo, es que me, pues eso, intentos de suicidio, autolesiones, tal, me ha dado un poco de esperanza ver tus vídeos, pues voy a leer ese libro que recomiendo a ver si me puede ayudar un poco. Nunca sustituye a la terapia, pero ayuda algo, ¿sabes? Y esa labor creo que es muy bonita y en comparación a lo que a mí me puede suponer de tiempo y si puede ayudar a alguien, imagínate, ¿no? Qué inversión más buena. Y luego hay otra parte que también es importante y es desmitificar ciertas cosas en torno a la terapia, ¿no? Que las personas sepan realmente qué es la psicología, qué les puede ayudar, qué les puede aportar, que se sacudan un poco ese miedo de ir al psicólogo. Yo he hecho muchos vídeos destinados a, bueno, ¿qué puedes esperar en una primera sesión con un psicólogo? La gente tiene miedo, a veces se sienten vulnerables, van a hablar de su intimidad, no saben si se van a sentir juzgados. Bueno, pues esa parte también parece bonita. O sea, a mí lo he utilizado siempre como una herramienta en ese sentido. Bueno, pero es importante porque, bueno, ese pequeño grano de arena que se puede aportar en los dos campos, o sea, desde la autoayuda de alguna manera a través de esos consejos y también de la desmitificación, ¿no? De, no sé cómo podría expresarlo, del hecho de, bueno, de esa vulnerabilidad, perdón, que sentimos, ¿no? Al expresar lo que llevamos dentro, que es necesario, que yo pienso que en otras generaciones se ha vivido de contarse, de hablarse, pienso que hablamos menos y por eso necesitamos más atención profesional y no quiero, y quiero incidir también en la necesidad que lo has puesto en este momento sobre la mesa de que la salud mental sea una cuestión, bueno, que esté en un debate político también para ampliar, ¿no? El campo de acción y que no sea reservado a, bueno, a gente con posibilidades económicas solo porque, bueno, esto, desafortunadamente, bueno, las patologías las sufrimos todos y todas y todos y todas tendríamos necesidad de acudir al psicólogo para ese bienestar con bienes dicho sin ninguna patología, pero claro, evidentemente, si ya están las cuestiones económicas por medio, pues ya otro problema, otro escalón más, ¿verdad? Otro añadido, sí, sí, así es. Bueno, no querría acabar porque yo hablo mucho también y sin hablar de los hijos de alta demanda. Este libro que ha puesto, bueno, este concepto sobre la mesa también y que nos habla de atender, bueno, como hablábamos de eso no tiene importancia, es que mi chiquillo o mi chiquilla o mi niño es que, ay, no sé, ya no sé, no tiene remedio, es que es muy, bueno, háblanos un poco de esta alta demanda que me parece un concepto muy bueno. Sí, sí, es un concepto poco conocido, proviene de Estados Unidos el término alta demanda y aquí, bueno, pues, no estaba tan extendido. Yo llegué a él por propia necesidad porque tengo una hija de alta demanda y siendo psicóloga infantil y teniendo ya dos hijos previos, de repente me encontré con una niña que no sabía qué hacer con ella, o sea, era como una niña intensa, desbordante, qué tal, entonces dije, bueno, madre mía esto y entonces empecé un poco a investigar y a formarme y a meterme en el mundo de la alta demanda. El 64% de los padres afirman tener hijos de alta demanda y es una realidad, es una realidad porque hay muchos niños que tienen, el término psicológico sería personas de temperamento difícil, el temperamento es la parte con la que nacemos de nuestra personalidad y hay personas que somos más vacilonas y personas que somos más complicadillas y los niños también, eso ya se ve desde la primera infancia. Entonces, bueno, como a mí me hicieron falta aprender y reescribir todo lo que sabía sobre la maternidad para poder educar a mi hija, ese fue el motivo de escribir el libro, si puede ayudar a alguien a entender un poco de dónde vienen esas necesidades tan intensas de sus hijos, la mejor manera de acompañarles en la crianza, la mejor manera de vivirla ellos bien, sin tanto agotamiento, sin tanto sufrimiento, es estenuante, es que es la realidad, es estenuante. Fíjate, cuando pones en Google hijos de alta demanda, luego sabes que abajo salen búsquedas relacionadas, lo que busca la gente y es graciosísimo porque pone mi hijo es muy pesado, ¿cuándo se acaba esto? ¿esto cuándo cambia? O sea, claro, es un nivel de agotamiento que los padres están desbordadísimos. Entonces, bueno, pues yo creo que hace falta conocer, no se trata de etiquetar, es un término descriptivo, no es ninguna patología, no es nada, pero si te ayuda... Pero es una realidad. Es una realidad, por supuesto, entonces si te ayuda a entender cómo es la personalidad de tu hijo y qué necesita, yo creo que eso facilita mucho las cosas. Y luego, sentirte menos culpable, porque yo llego a un punto en que me sentía que lo hacía todo mal con mi hija, que no sabía cómo gestionarla, no sabía educarla, la estaba mimando demasiado o era demasiado dura, es que no sabía por dónde iba. Entonces, bueno, esa culpa, efectivamente, hay que sacudirla porque no es útil. Sí, porque no solucionamos nada sintiéndonos culpables, con lo cual, madre, pues nada, invitamos, espera que lo he vuelto a dejar aquí, invitamos a todo el mundo, bueno, a conocer este libro que nos ayuda, que es maravilloso, porque compartimos, y yo pienso que al compartir vemos las realidades y, bueno, y reflexionamos y nos ayudamos nosotros y más, pues con profesionales como Úrsula. Para acabar, Úrsula, sé que también es un tema que, bueno, se ha tratado en prensa últimamente también. Las redes, hemos estado viendo ese acoso que, de hecho, de manera ya, violaciones, de alguna manera, de la intimidad de los niños, utilizar a los menores, y sé que has estado hablando sobre este tema, sobre la última actualidad que hemos sufrido. ¿Cómo valoras tú, como profesional, esta actuación, tienes la tecnología y el acceso que tienen ciertos adultos en contacto con menores? Pues, bueno, creo que estás refiriéndote a los casos de grooming, ¿no?, que es el acoso, el abuso sexual a través de las redes sociales. Nuestros hijos ahora mismo están expuestos al mundo entero, para empezar, porque tienen un acceso ilimitado a redes sociales con poco control por nuestra parte, porque, desgraciadamente, al final es muy difícil estar siempre controlándoles el móvil, revisando y tal, y expuestos a tratar no solo con otros niños adolescentes, sino con adultos, que sustituyen su identidad y se hacen pasar por adolescentes o por niños y les abusan sexualmente de cualquier manera, o pidiéndoles fotos, vídeos desnudos, compartiendo con ellos imágenes explícitas sexuales. No te equivoques con la finalidad final de quedar con ellos y tener un encuentro sexual. Lamentablemente, en Alicante, ayer mismo se detuvo a una persona de 55 años que había quedado con un niño de 14 para tener un encuentro sexual. Es decir, esto es una realidad. Aquí los padres solo podemos ser muy conscientes de la responsabilidad que tenemos para educar, porque aquí la prevención es lo único que vale. O sea, tenemos que tener conversaciones frecuentes con nuestros hijos adolescentes y preadolescentes sobre sexualidad, sobre todos los riesgos que no se trata de alarmar, pero se trata de informar que conlleva para que sean conscientes porque ellos son ingenuos, son inocentes. ¿Cómo van a pensar que el chaval de 16 años con el que creen que están interactuando en realidad es un señor de 60 que está mandando fotos falsas? No tienen por qué tener esa capacidad. Entonces, enseñarles a ser desconfiados, a no hablar con desconocidos, a verificar siempre las... a no dar información privada, pero no una sola vez, que esto es muy importante. A veces hablo con los padres, no, pero si yo el año pasado ya hablé de eso con el niño. No, no, el año pasado y ahora otra vez, con cierta frecuencia estar muy pendientes y estar abiertos porque ellos muchas veces no cuentan las cosas. Les pasan cosas en redes y no nos lo cuentan porque temen que es culpa suya, que han hecho algo mal, que se han saltado alguna norma. Entonces, hay también incidir mucho. Tú nunca eres el culpable, siempre eres la víctima de un abuso, de un acoso por internet o en persona. El niño o el adolescente siempre es la víctima. No es responsable. Puede haber sido responsable de no haber sido más o menos precavido porque no tenía esa picaresca, esa desconfianza. Pero nunca ha provocado él esa situación. Entonces, ahí... Hay que incidir y hay que trabajar. Qué tema tan interesante. La verdad es que estaríamos mucho tiempo, tampoco te queremos entretener más. Muchas gracias por todas estas reflexiones, gracias por tu trabajo, gracias por ayudarnos a conseguir ese bienestar a través de la profesión y gracias por atendernos, de verdad, y esperamos hablar en otra ocasión contigo sobre estos temas. Muy bien, gracias a vosotros porque ha sido un placer. Encantados. Gracias por ver el video.